El 2020 fue un año difícil para todos y este año aún lo sigue siendo. Nos enfrentamos a diario a grandes retos. Los bodegueros tuvieron que adoptar nuevas medidas de seguridad, implementar nuevos canales de venta y métodos de pago. Sin duda ha sido un gran desafío del que con mucho esfuerzo y creatividad han podido salir adelante. Este 12 de agosto celebramos el Día del Bodeguero. Una fecha para reconocer y revalorar el gran esfuerzo, trabajo y empeño que demuestran día a día los bodegueros en nuestro país. Ser bodeguero es mucho más que vender productos. Es ofrecer una experiencia de compra diferente, una más cercana y empática con el cliente. Y por estas y más razones celebramos este 12 de agosto la gran labor que realizan los más de 500.000 bodegueros en el Perú. De parte de nuestra bodega y de los socios de Lima Sur, les deseamos feliz Día del Bodeguero. Día del Bodeguero 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 Día del Bodeguero